El primer balón va a ser para el Cáceres, va a ser para Luis Parejo. Son, bueno, para que se le vea desde lejos, en fin, para que le distingan... ¡Ahí va Jackstoss! ¡Bum! Arriba el Forza Lleida. Lo decías ahora, Marco necesita confianza porque ha estado casi tres semanas, creo recordar, y inactivo completamente. ¡Triple! Va a venir el bloqueo de Jackstoss. Ahí abre el pick and pop para el triple de Jackstoss, dentro. Tri, 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 tri... Restan para el final del tercer cuarto. Bola para Jackstoss, completamente solo se va a jugar el triple. ¡Tri, tri, tri, tri! Serrano encuentra a José Antonio Marco, ahí va hacia adentro el cambio de ritmo de Marco, saca fuera para Moxford, a punto de jugarse, otra no ha querido. El tiro de Jackstoss de dos, esta vez sigue a nota Jackstoss. El balón es ahora para José Antonio Marco, otra vez el bloqueo. Víctor Serrano para Jackstoss, amaga Jackstoss, se pasa el balón por detrás, lanza de dos y canastas de Rolandas Jackstoss. He entrenado durante toda la semana con bastantes molestias. Era duda, sí, hasta última hora y sale de inicio, así que debe de estar bastante recuperado. Y parece que este final también va a ser un poquito apretado. Va a poner el balón en movimiento Jackstoss, recibe Moxford. Jackstoss se ha encontrado completamente solo. Al final del tercer cuarto, ¿ha pillado Canapé, Juan? No. No ha habido suerte. No pillo nada. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Canasta de Rolandas Jackstoss y Víctor Serrano. Ahí va precisamente la bola para Jackstoss y la falta va a ser abajo. Porque había ahí un mismatch. ¡Qué barbaridad! Entre Jackstoss. Importante. 55-71, ahora es 57-71 con la canasta. ¡Vamos! 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 Por partido. Pero aquí ya lleva unos cuantos más. Ya lleva mínimo 17. Bueno, le condiciona mucho, ¿no? ¡Serrano de dos! ¡Cula, ¿no? La nueva mascota, compañía ahí a Bujaquito, que ha sido la de toda la vida. Sí, lleva ya mucho tiempo a Bujaquito y bueno, yo creo que es un toque también de... ...modernidad. ¡Anota, te olvidas! ¡Selena! Que yo me veo unidad con Antonio Marco para Moxford. Fíjate, venía un dos contra uno ya para Moxford. Y hay un hombre liberado, es Añaterbe Cruz. Corso. Ha sido lo que le ha propiciado que tirase de tres. El triple de Parejo, porque sí. Y ahí no entra. Y ahora la bola va a ser... El triple de Parejo, que parecía que le daba un poquito más de alas al conjunto local. Sergio Pérez hacia adentro. El tiro de Pérez, no es bueno. El rebote. Bueno, ahí después de varios palmeos se lo va a quedar por Antonio Marco. En la temporada, cosas un poco extrañas en los últimos minutos de encuentro y bueno... Hasta el rabo todo es toro. Esto es deporte. El rebote en ataque para Jaxtas. Y Manovic, precisamente recibe Marc García. Marc García se ha quedado con Jaxtas. Pícate el mismatch ahora que hay ahí. Con Moxford y Suleymanovic va hacia adentro Marc García. En Valle saca fuera para Lacovic. A la Ramona, precisamente para García. Jaxtas que lleva cuatro faltas. Sí, le ponen ahí cuatro faltas. Yo no sé si estará bien, si estará correcto porque se fue al banquillo con... Josep Pérez, defendido por Álvaro Frutos. Sigue Josep Pérez. A bola para Jorge García, moviendo por el exterior. Ahora Kyle Marshall y no anota porque la sacó Víctor Serrano. No es muy habitual ver a Niete. A Marco y a Frutos compartiendo pistas. No le gusta mucho a Niete tener dos bases a la vez en cancha. Recordemos que hay un tercero base que es Guillermo Corrales que continúa en la banquilla. A bola para Thomas Hampel. Hampel jugando por fuera. Ahora el equipo visitante en triple de Jorge García. El final de un pieza. Sigue un poco raro todo lo que acaba de... Vaya ataque. Espeluznante, Gonzalo. Que te decía antes que un partido emocionante... Si puede ser como el que se vivió contra... Eh... Contra quién fue, Manu. Contra Clavico. Contra Clavico. 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 Pinu Ross. Pinu Ross de tres. Balón al hierro. El rebote lo cierra Jacta. Ha llegado un equipo que ya conoce. Este ya estuvo. Pinu Ross. Entrega para Jose Coelho. Defendido por Jacta. Pinu Ross se juega triple entre el Marque. Corto. Se acababa la posición de segundo. En posición para el Prat. Ola para Antigo de Iriar. Se asabla, no anota. El rebote lo que raya. El rebote lo que raya. Y hay que agotar. Sorprende que... Sorprende que Cáceres no esté atento ahí a los rebotes, ¿no? En lo que se están jugando. Andújar. Andújar amaga dos veces en la tercera. Y... Tampoco anota. Tampoco anota. Y el Cáceres que se tiene que dar prisa. Ac Haber López. Recibe de nuevo Costa. La bola iba adentro para Gerber Martí y en última instancia Rolanda. Bueno, pues nada. Mucho baloncesto estamos viendo y pocas interrupciones. Ahora recupera Rolanda, ya está. El último en tocar ha sido Hugo Barton, que perdió el balón. Ahora es para Oscar Amo. Amo, ahí metió la mano Sergio Pérez. Y ahora recupera Cáceres. Alejo, perdón, para... Ahora para Josep Pérez. Ocho segundos, siete, seis. Josep Pérez la va a perder. Claro, pero eso también tiene que saber los jugadores. Hay que ver los partidos. Hay que ver los partidos completos. Porque queremos el baloncesto aquí. Sentir que haces televisión. Josep Pérez pierde el balón.